Niño demanda a sus padres por algo que le hicieron. Cuando el juez lo escucha, queda impactado. Los padres de Ramoncito se quedaron sorprendidos cuando su hijo, un pequeño de 8 años, hizo justicia por su propia mano. Este pequeño no dudó en llamar a las autoridades correspondientes para que intervinieran cuando más lo necesitó. Y sin saberlo, hizo uno de los actos más valientes que un niño puede hacer. Ramoncito vivía con sus padres como cualquier niño de 8 años. Durante su infancia, sus familiares no habían notado nada especial. Pero la verdad es que, en el hogar en donde vivía, se guardaba un secreto. El padre de Ramoncito, llamado Ramón, era alcohólico. Y al llegar a casa, prefería pegarle a su mujer que ayudara en los quehaceres. Dulce, la madre de Ramoncito, era una mujer noble y amorosa. Y nunca hizo saber que su esposo la estaba maltratando a seguido. Los vecinos de esta familia solían escuchar los gritos de esta mujer. Pero sin saber con exactitud lo que sucedía a puertas adentro. Prefirieron guardar silencio. Mientras tanto, los amigos y familiares de la señora Dulce nunca le advirtieron que sería bueno separarse de su marido. O incluso, mandarlo a la cárcel. Pues ella nunca comentaba que Ramón llegaba borracho cada fin de semana y cada quincena. Y les hacía la vida imposible a ella y a su pequeño hijo. Dulce, siendo ingenua, mantenía la esperanza de que su esposo algún día cambiaría y preferiría a su familia más que a la bebida. Y eso, la ayudaba a mantenerse callada. Pero la verdad es que no se atrevía a denunciar a su esposo simplemente porque tenía miedo de que esté enloqueciera al enterarse. O incluso, sentía culpa por él. Después de todo, no quería que su pequeño hijo viera cómo se llevaban a su padre a la cárcel. Una de tantas noches en las que Ramón llegó borracho a casa, Dulce le dijo que, por favor, se acostara a dormir con ella y el niño. Por favor, mi amor, acuéstate a dormir con nosotros. Veamos una película con nuestro hijo o cualquier cosa, como una familia que se quiere. Oye, ya deja de decir, boberías mujer. A los hombres como yo, no les interesan esas cosas de mujeres. ¿Quién te dijo a ti que yo quería ver películas? Yo lo que quiero es acostarme contigo solamente. Pero amor, nuestro hijo te estaba esperando. Y es importante que compartas con él. Dulce intentaba ignorar el hecho de que su esposo estaba borracho para invitarlo a pasar una noche de fin de semana con ella y su pequeño. Juntos, haciendo cualquier actividad que mantenga a la familia unida. Pero la verdad es que los deseos de Dulce no le quitarían a este hombre lo borracho. Y como muchos alcohólicos, la bebida excesiva lo convertía en una persona violenta. Fue entonces cuando Ramón tomó del brazo a Dulce y le gritó. ¡Compláceme, mujer! ¿No ves que soy un hombre? Pero mi amor, estás sudando alcohol. ¿Por qué mejor no te bañas y nos acostamos todos juntos? ¿Es que acaso no lo entiendes? Yo tengo otras necesidades. Afirmó el hombre antes de lanzarle una golpiza a la pobre señora. En ese momento Dulce logró zafarse de las manos de Ramón y tomó a Ramoncito y rápidamente lo metió en la habitación que compartían los tres y cerró la puerta. Esta mujer no quería que su hijo conociera la persona violenta en la que se convertía su padre al tomar varias copas de más. Y mucho menos que éste le hiciera daño por estar tan ebrio. Por eso lo encerró en la habitación tan rápido como pudo. Pero el pequeño Ramoncito no era tonto, no. Y se daba cuenta de todas las veces en las que su padre llegaba oliendo alcohol rancio y tomaba a su madre por la fuerza para hacerle lo que se le antojara. Aunque ésta intentase evitar que lo notara. El pequeño Ramoncito estaba atemorizado bajo las sábanas cuando escuchó los gritos de su madre. Una vez más, su padre le estaba haciendo daño. La historia se había repetido tantas veces que Ramoncito estaba cansado de saber lo que hacía su padre y no poder hacer absolutamente nada al respecto. Después de todo, su madre era quien se ocupaba de cuidarlo y darle afecto la mayor parte del tiempo. Y él, como todo buen hijo, quería protegerla, pero era demasiado pequeño. Mientras tanto los vecinos oían el escándalo en la pequeña casa de Dulce y Rabón e incluso se preguntaban por el bienestar del niño. Pero nadie, absolutamente nadie se atrevía a hacer nada al respecto para no meterse en problemas ajenos. Aunque Ramoncito estuviera viviendo una pesadilla que ningún niño merece vivir. Ver cómo su padre maltrataba a su madre sin compasión. Fue entonces cuando la policía llegó de repente e intervino de sorpresa en la vivienda. Los agentes de seguridad habían llegado justo a tiempo para encontrar a Ramón haciendo de las suyas con Dulce. ¡Mujer, te dije que no llamaras a la policía! Gritó Ramón mientras intentaba esconderse. ¡Pero yo no fui! Respondió Dulce mientras los agentes policiales tomaban a su esposo. ¡No se preocupe señora, todo va a estar bien! Repetían los agentes policiales mientras Dulce tenía la cara bañada en lágrimas. Luego de hacer unas pocas investigaciones, Ramón fue condenado a prisión por maltrato a la mujer y otros cargos. Y Dulce, aconsejada por sus más cercanos, finalmente se dio cuenta de que la pesadilla que vivía con su esposo debía acabar, por lo que le propuso el divorcio. Esta mujer hubiese preferido seguir sufriendo antes de sentir que separaba a su familia. Pero tras este evento entendió que lo más importante es que ella y su hijo estuvieran bien. Y comprendió su verdadero valor. Todos se quedaron sorprendidos cuando descubrieron que quien había realizado la llamada a los agentes policiales no fue nada más y nada menos que Ramoncito. Este pequeño se encontraba llorando en la habitación mientras escuchaba a su padre lastimar a su madre. No era la primera vez que sucedía algo así. Y Ramoncito se había prometido a sí mismo que algún día salvaría a su madre. Fue así como se dio cuenta de que siempre pudo hacer algo sin salir de la habitación y correr peligro. ¡Llamar a la policía! En la cama Dulce había dejado su teléfono. Y al observarlo, este niño supo que podría hacer justicia con él. Sin embargo, el pequeño Ramoncito no sabía cuál era el número de la policía. Pero recordó que en las películas las personas solían llamar al 911. Así que intentó comunicarse con alguien usando este código. Y sí que lo logró. Este inteligente niño logró llevar a los agentes de seguridad hasta su casa para que intervinieran cuando más lo necesitaba. Y de esa forma, salvó a su madre de ser maltratada y abusada. Desde entonces, Dulce y su hijo permanecieron juntos y años más tarde, Dulce conoció a un buen hombre sin adicciones que no la hacía sufrir. Y juntos se convirtieron en una linda familia en la que el respeto y el amor son los valores más importantes. A veces los adultos quieren proteger a los niños de tal manera en la que olvidan que estos son más inteligentes de lo que pensamos. Ellos observan todo lo que ocurre a su alrededor y comprenden diferentes situaciones tal como nosotros. Por eso, no es sorprendente saber que un niño fue capaz de hacer justicia por su propia cuenta. Casos como estos ayudan a visibilizar la importancia de evitar el abuso doméstico en los hogares. Cada día millones de mujeres sufren de maltrato a manos de sus parejas y se quedan en silencio por temor a lo que pueda suceder si alzan la voz. Por esa razón es importante dar a conocer historias como esta, capaces de incentivar a otras mujeres a pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. Si conoces a alguna persona que viva una situación como la de Dulce, no olvides en contactar a las autoridades correspondientes. Oye, ¿qué te pareció esta historia? Dinos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos puedan leerla. Si te gustó este video no olvides en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para seguir conociendo reflexiones de la vida como esta. Hasta pronto.